El juego Triple H hace un gran anuncio hoy en Backlash, bueno en la presconferencia de Backlash, donde Triple H anuncia lo siguiente. Anuncia en la rueda de prensa de Backlash en Puerto Rico que el lunes de Monday Night Raw se va a iniciar el torneo para determinar el nuevo campeón mundial pesado. Let's go! So el lunes de WWE Raw se van a celebrar dos triples amenazas y los ganadores de cada lucha se van a enfrentar un mano a mano para determinar un representante de Raw. El viernes de SmackDown se va a celebrar dos triples amenazas y el ganador de cada lucha se va a enfrentar un mano a mano para determinar el representante de SmackDown. El representante de Raw y de SmackDown lucharán en el Night of Champions, la noche de campeones, por honor de convertirse el nuevo campeón mundial pesado. Triple H dando noticias de última hora. Me gusta, me gusta. Esta presconferencia en Puerto Rico ha estado picante, los fanáticos de Puerto Rico están a fuego, como dicen allá en PR, están a fuego. Y me gusta como el mercado latino es enfoque ahora. Tú te das cuenta que muchos de nosotros hemos hablado cuándo va a ser la oportunidad del mercado latino. El mercado latino merece prioridad, merece que hagan pay-per-views, premium live events, todo tipo de shows, Monday Night Raw, SmackDown. Y en este año 2023 los latinos estamos teniendo prioridades, porque en Puerto Rico se va a celebrar lo que es Backlash, pero también van a celebrar lo que es SmackDown. Vamos a tener dos shows a la vez, SmackDown y Backlash. Vamos a tener dos shows a la vez. Entonces, eso me fascina, eso puede ser que abra más puertas para más personas de diferentes países. Puede ser México, puede ser, qué sé yo, Colombia, puede ser Argentina, República Dominicana. Tenemos muchas opciones. Eso es lo importante del mercado latino, que hay muchos países que pueden ser el próximo. So, felicidades para Puerto Rico, a todos los boricuas. Este fin de semana, Puerto Rico va a brillar. So, prende tu like, activa la campana, reportando aquí lo que Triple H acaba de decir en la pre-conferencia de Backlash. Let's go.